Hola, muy buenas a todos, soy Unniper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión vamos a hablar de un cap que ha recibido Sara. Sara es un personaje que algunos habrán olvidado de ella, algunos ni siquiera sabrán que existe, pero es un personaje bastante curioso que tenía cierta utilidad en el pasado, sobre todo en el tema del EX Plus de cara a la Una Guild Wars, ya que ella recibe daño y lo devuelve. Si recibe el daño de un Oggy, ella devuelve bastante daño. Así que siempre era alguien fácil de poder conseguir ese OTK en ese sentido. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del uncap que ha recibido. Ella es un personaje que como podemos ver también tiene un pequeñito problema a la hora de ser adscrida, ya que es del Classic Draw. Para quien no sepa que es el Classic Draw, os muestro de que sería esto de aquí. En donde tenemos las pestañitas de las tiradas, en Tickets, hay una pestañita que es el Classic Draw. En esto, sobre todo, es bueno tener las tiradas en este caso, para cuando tenemos eventos de que os regalan una tirada suelta, así, una suelta diaria, cosas por el estilo, porque en el normal eso se va. Cuando termina el banner se va todo y os dan 0 LAN Spark, sí, pero no os dan el Spark, no se guarda ello. En cambio aquí sí que se guardan. Como podéis ver, yo tengo aquí 81 de las tiradas sueltas que voy haciendo de vez en cuando. O si me regalan una tirada de 10 y el banner que hay no me gusta, pues las tiro aquí. Y así se van acumulando y al final tendré algún Spark en algún momento. Y ella se adquiere en este punto. Así que, a aquellos que llevamos bastante tiempo, pues tenemos bastantes copias de su arma, porque era bastante común que se saliera ella, ya que tiene bastantes añitos, como podemos ver aquí en su ficha de personaje. Bueno, no es la más nueva del Corral, como podéis apreciar. Pero es un personaje que era útil y se le podía sacar partido, al fin y al cabo. Podéis ver de que el release data es de 2015. O sea, lleva sus añitos con nosotros. Pero es un personaje bastante bueno y bastante fácil de jugar alrededor de ella, sobre todo desde el nuevo Uncap. Y vamos a ver de qué ha tratado ese Uncap. Ella, de por sí, era un personaje ultra-tanky, que solo servía para tanquear y devolver daño. Ya está. Y, bueno, este Uncap ha sido bastante, bastante bueno de cara a ella, ya que tenemos de que aumenta muchas de sus habilidades, le da estadísticas extra y da bufos, que eso es lo importante en ella, ya que dependiendo de sus bufos va a hacer ciertas cosas. El tema de su hogging no cambia en el tema del daño, sí que aumenta su escudo, y eso va a ser importante de cara a que ella ahora mismo tiene también capacidades defensivas superiores a las que tenía anteriormente. Y también tenemos aquí que nos da este bufo. Este bufo es importantísimo porque es un bufo que nos permite hacer otras cosas. Ya lo vamos a ver en la primera habilidad, que es el Maestitia. Maestitia es una habilidad que, de por sí, te daba sustituto, y eso estaba bastante bien de cara a que recibía el daño, y cumplía su función de tanque. Ahora, ella tiene sustituto a todos los aliados, tanquea cuatro ataques, y hace full counter. Que el counter es bastante tocho, ya que se ve aumentado por otras cosas que vamos a ver más abajo. Estarían las pasivas. Yo creo que viene bien ahora hablar de las pasivas, ya que hemos visto la primera de sus habilidades, ya que ella de por sí tenía aumento del ataque dependiendo de cuánta más baja vida tenía. Era un personaje que en immunity se ve potenciado. Y es super tanque, así que podemos ver que ella tiene una función bastante buena en ese sentido. El tema de que tiene otras habilidades también, que serían esto de que aumenta el ogi, aumenta el cap del ogi, y encima tiene debuff inmunity. Eso está excelente con un personaje que queremos que esté tanqueando constantemente, ya que no le pueden poner reducción de defensa, no la pueden dormir o paralizar, siempre le podemos dedicar a otras cosas. Y en V2, sobre todo, yo creo que es incluso mejor, ya que ella tiene muchísima hostilidad, podemos verlo aquí, en el nivel 95 adquiere una habilidad que le da 80% de hostilidad. Eso implica que con 4 personajes, ella recibirá el 75% de los golpes. Y vemos que aumenta en amplificación seráfica el daño. Un 20% de ella misma y tiene un 100% de defensa. Esto la pone a nivel de defensa de One Boost, de Galleon, de... ¿Cuál era el otro? Bueno, ese tipo de gente con defensa. Ah, Leech. Y entonces, tiene muchísima defensa y tiene daño amplificado. Vale, no es el personaje más óptimo a la hora de ella hacer daño con habilidades o hacer ella daño de autoataques. Pero sí que hace daño con habilidades si ella recibe daño. Así que me parece excelente. Porque podemos ver aquí de que al counterear, que ella tiene counter muy sencillo, podemos verlo, hace muchísimo daño. Damage Cap 315.000. Esto es el Damage Cap base. Y encima se cura en 1.000. Eso de la curación es lo que decía, de que su escudo es mayor, tiene más capacidad defensiva y aún encima se cura ahora mismo. Y eso es excelente. Y aún encima tiene una habilidad que, bueno, ese es Light, así que esto es tirar la lotería para que ella con Tere simplemente recibir daño cualquiera. Pero con el Oggi de los enemigos, ella también hace más cosillas. Vamos a ver que eso de los Oggies pues tiene otra puntilla muy interesante de cara al personaje, que es parte del Uncap que ha recibido. Antiguamente lo que tenía estas habilidades no se han modificado. Es el tema de que ella es ultra tanque, 50% de Damage Cut y un 15% de Defensa Up. También tiene esta habilidad que le proporciona un 1000% de Defensa, que es una burrada. Pero ahora a partir del nivel 90 tiene este buffillo de aquí. Que podéis ver que tiene muchas cosas interesantes. Tiene Boost, convierte todo el daño que reciba en agua. Por lo tanto, se potencia con sus defensas elementales. Aumenta el daño del Oggi, el daño máximo que puede hacer con el Oggi y con el Cap. Tiene inmunidad a los debuffos y hace counter 3 veces. Tiene counter por aquí de 3 veces. Tiene counter por aquí de 4 veces. Y encima adquiere una nueva habilidad en nivel 100, que es la leche. Grafos Cárcer. Esta habilidad tiene 8 turnos de duración de cooldown. Tiene 2 turnos de duración y son 500% de daño que son el Damage Cap este. Pero lo importante es de que gana reducción de la defensa al enemigo de un 25% y le pone Sancaje. El Sancaje este puede fallar ya que tiene un 90% de capacidad de acertar. Pero los diamantes del enemigo no se cargan y no puede hacer ni Oggis ni los Triggers. Y eso en combates de muy alto nivel es la leche porque esto puede silenciar casi permanentemente al Lucifer azul. Básicamente. Recordad que esto tiene 2 turnos de duración y tiene 8 turnos de cooldown. Así que tenemos un abanico bastante decente para poder hacer esta habilidad en los momentos cruciales. Así que me parece muy muy buena en ese caso. Y aquí bueno tenéis un desglosado de todo lo que ha recibido que ya os digo yo me parece que todo esto es excelente. La ha vuelto a poner la ha puesto en un nivel de un tier bastante alto de cara a combates de alta dificultad. Y como podéis ver aún encima esto se ve aumentado por los stacks que recibe. Que esto es cuando recibe ella daño gana stacks de estabilidad. Que es lo que hemos visto aquí que gasta ella. cuando tiene 5 stacks de esto gana lo del sharp boosted. Que aún encima es que ella se pone en modo asesino. Así que no está nada nada mal. Cada 4 turnos puede adquirir una habilidad de tipo asesino. Y simplemente tiene que recibir 5 veces daño. Que es una cosa muy sencilla en ella. Y de todas formas va a adquirir cosillas entre medias. Primero de todas tenemos aquí que tiene debuff inmunity. Y eso es lo que más queremos. Que adquiera debuff inmunity y a partir de ahí es prácticamente imposible que te la puedan matar. Ya que no pueden debuffearla. Tiene una defensa brutal. Se cura por sí misma. Y la curación aún encima es amigable en el en el full auto. Ya que es una respuesta a otra cosa. No es una habilidad que tú estés expulsando. Y las habilidades fijaros de que tienen todas el borde que ninguna de ellas es verde. Así que se pueden activar por sí mismas en full auto. Este personaje acaba de subir muchísimo en importancia de cara a voces difíciles. Y yo he visto algunos japoneses que incluso se han hecho ciertas cosas que no deberían poder hacerse en full auto con solo el protagonista y esta señorita. Es bastante estúpido. Sí, es bastante estúpido. Pero es que es un personaje que necesita un poquito de cariño y me parece a mí que le han dado bastante cariño. Y bueno, aquí tenéis las habilidades si son copiables o no. Recordad que siempre que hay habilidades tenemos que hablar de Lunalu y cosas por el estilo que es un personaje que puede copiar cosas. Y también estaría Caín pero bueno, Caín está mejor ahí atrás sin molestar y para solamente ir con Highlander en tierra. Y pues eso, tenemos aquí un personaje bastante bueno ahora mismo y bueno, tiene algunas puntuaciones interesantes. Le han dado un 9,2 aquí. En Grinning obviamente no es tan buena pero en Full Auto y sobre todo en Alta Dificultad ha aumentado bastante su prioridad. No es un S, no es un SS pero sí que es alguien que puede hacer las cosas por sí misma. Y fijaros de que esto es antes de la actualización. O sea, era un personaje bueno anteriormente. Ahora seguramente en Alta Dificultad haya pasado a una S. Eso aquí no lo han actualizado todavía. Fijaros de que esto está en el 2020 la última actualización de esto. Pero me parece que es bastante bastante buena en ese caso. Así que para Alta Dificultad sobre todo futuras Guild Wars si queréis hacer bosses no elementales recuerda que ella convierte el daño en elemental de agua así que incluso contra bosses no elementales ella es muy muy buena en ese sentido. Te protege toda la party y aunque en tierra no hay problemas en el tema de que tener personajes que tengan hostilidad alta si no tenéis a nadie más con hostilidad alta en la party ella va a estar tanqueando a todo el mundo. Así que podréis jugar un poquito más a lo que habrá con otros personajes. Lo único malo de esto es que ella no es compatible con Narmaya. Narmaya si queréis alguien que tanque ella tiene mucho más daño que Sara pero yo creo que estarían ahí dependiendo del tipo de boss que os queréis enfrentar. Esta es mucho más tanque que Narmaya al fin y al cabo. Entonces ya sería decisión de cada uno. Y Narmaya no la tiene todo el mundo porque es de navidad así que ahora es una buena oportunidad de poder conseguirla cuando vengan las ruletas. pero bueno ya dejemos por aquí el vídeo espero que os haya gustado que os haya sido medianamente informativo sobre este personaje yo ahora mismo la estoy subiendo no tengo mucha prisa en ella porque tierra estoy bastante bien ahora mismo con las dos builds que tengo la que tiene a las tigresas y tiene a Galeón y la otra que tiene el full auto con Satir y con Mónica de San Valentín así que no tengo problemas en ese sentido y no tengo una necesidad de hacer bosses de altísima dificultad yo solo. pero bueno esto os puede ser útil a vosotros sobre todo si estáis con algunos problemas ya que es un personaje muy sencillo de meterle un cap como podéis ver aquí abajo tenemos lo que necesitas para hacer el un cap y no es nada complicado todo esto es muy fácil de farmear básicamente y pues nada espero que os haya servido de utilidad ya os digo y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra chau chau chau